Estoy con el 20 en Oregon En el lado oeste de Oregon En laą de la montaña La torre de la montaña La ciudad es rara Viene y la montaña En la montaña En la montaña Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.